Soy Margarita Segarra y voy a leer mi texto Confidencias en el Callejón Lima, siglo XVII, de la antología peruana. Mercedes aborda a una cabizbaja Martina. Comadre, anoche escuché que su marido otra vez le metía golpe. Fue de cólera porque le reclamé andar distraído con la Cecilia. Ay, señor, eso pasa hasta en las casas nobles. Entonces, lavo ropa donde don Íñigo Díez y la esclavita Teresa me contó que su amo le pegaba si no se acostaba con él y que imperioso había azotado incluso a doña Mencía, su esposa. ¿Y ella qué hizo? Pidió el divorcio eclesiástico. Pobrecilla, el señor juez la ha depositado en la casa de divorciadas. ¿Qué destino amargo el nuestro? ¿Qué puede hacer una mujer pobre como yo? Comadre, vamos el domingo donde la negra Juana, curandera de surco. Ella chachará coca e invocará a los santos, la virgen, el inca y el diablo, para que Pedro aborrezca a esa mujer y se amance con usted.